La historia comienza en el museo de la ciudad de Springfield, donde se presentará la antigua Roma. Dentro vemos que los chicos están muy a gusto, mientras comer está demasiado aburrido. Preferiría haber ido al trabajo. Al menos ahí sé dónde están los sanitarios. Agrega que se debe haber una capacitación para poder ascender en el trabajo. Incluso podría llegar hasta la gerencia, pero eso se le hace muy aburrido. Pero necesitamos más dinero. Que ha ganado lo mismo desde el inicio. Le responde que no menosprecie su nivel de ingresos, que al menos no tiene que utilizar camisa manga larga, ni supervisar a un grupo de perdedores que acaban de iniciar. Homero, no puedo ser la única en esta familia que quiere más para nosotros. Responde que sí quiere más, solo que no hará nada para lograrlo. Ella le grita que le falta tener ambición. En eso sale un tipo. Les dice que la ambición siempre ha sido un eterno conflicto. Resulta que hay una historia que habla justamente de eso. Y esa es la vida de Ovesus Sancho. Agrega que la ambición fue lo que construyó el imperio romano, pero también lo destruyó. Resulta que Ovesus era un hijo de un joven granjero, con mucha tierra, pero sin bueyes para trabajarla. Así que improvisó. La vida era cruel, pero eso lo hizo fuerte. Un día su padre le dijo que por fin consiguió el dinero para comprar un buey. ¿Cómo lo hiciste, padre? Te vendí como esclavo. El viejo quería mucho más al animal. Ovesus se fue muy asustado, junto con un grupo de hombres rumbo a Roma. Al llegar quedaron impresionados. Todo era genial, hasta que los llevaron al coliseo. Hoy tendrán el honor de ser sacrificados en el campo de batalla. Tony les pide que le echen ganas o perderán la vida. El caso es que pasa Ovesus, quien presenta a su rival. Un hombre que lleva toda su vida luchando y se enfrentará a uno que jamás ha peleado. En corto ataca, Ovesus le pide compasión, pero en la arena no había piedad, por lo que decidió actuar como buey. Y así fue como terminó con él, convirtiéndose en el nuevo campeón de Roma, lo que dejó enamorada a una chica en las gradas. Ese palurdo musculoso mató a mi preciado psicópata. Arróquenlo a los himapótamos. Su hija le pide que no haga eso, que la gente lo ama, y ese hombre podría traer más gente al espectáculo. Le responde que tiene una buena mente de emprendedora, por lo que el hombre buey vivirá para continuar peleando. Los meses fueron pasando. Ovesus se llenó de victorias. Era el mejor gladiador que Roma había visto. Todas las mujeres querían con él, pero él solamente deseaba una. ¡Uh, me ama! Una tarde los chicos hablan sobre si algún día podrían ser libres. Homero les dice que deben hacer un pacto. Si alguno de ellos queda libre, harán todo lo posible para liberar al resto. ¡Por la libertad! ¡Sí, por la libertad! ¡Ay, qué delicados, ni aguantan nada! Esa noche Mayona fue a verlo. Le dice que está ahí porque está vigilando la inversión de su padre. Además, le gusta verle los pectorales. ¡Eh, oh, estas cosas! ¡Bip, pip, 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 pip! En corto se va sobre él. Se la pasan haciendo sus cosas por toda la noche, mientras que están observados. Unos meses después, Ovesus entrenaba a los gladiadores. Cuando en eso llegó Tony, grita que uno de ellos embarazó a su hija. Si no les dice quién lo hizo, serán azotados. Todos comienzan a echarse la culpa para cubrir a Ovesus, pero él pasa al frente. Le dice que está enamorado de su hija. Lo malo es que lo mandan al quitador de cabezas, aunque realmente le dio su libertad. Ahora podrá casarse con su hija. ¡Genial! ¿Qué puede ser más liberador que el matrimonio? El caso es que el día siguiente se casaron. Su suegro, como regalo, le dio la escritura de uno de sus muchos negocios para que inicien una buena vida. Mayona le agradece. Comenta que tiene muy buenas ideas. Pequeña no virgen bestial. Deja la charla de negocios para los hombres. Le dice a Ovesus que para comenzar puede llevarse algunos trabajadores forzados. Y justo son sus amigos. Así que decide liberarlos. Pero Mayona está enojada porque su voz como mujer no es escuchada. Así que le dice a su esposo que si los libera, él deberá hacer el trabajo de cuatro hombres. Por lo que le dice a todos que necesita un poco de tiempo. Que lo liberará después. De paso agradece por su paciencia. Ellos quedaron bastante tristes. Mientras que la joven pareja estaba comenzando su ascenso al poder. Me siento estúpido por darles un regalo de bodas. Nos vamos 10 años en el futuro. Ovesus dirigía el sucio negocio que le regaló su suegro. Esa era una lavandería. Lo malo es que al pasar de los años igual perdió la musculatura que lo caracterizaba en la ciudad. ¿Qué hay papá? ¿Cómo va el negocio? Fluyendo en amarillo. Su esposa le pregunta que sí porque está cerrado el establecimiento. Como dato curioso en la antigua Roma, las ropas se lavaba con amoníaco que provenía de la orina. Como él y sus amigos ya habían orinado mucho, no tenían forma de seguir lavando. Este negocio ha estado fracasando por años porque tú no te esfuerzas. Moe le dice que tienen una idea. Para mejorar el negocio, solo deben de poner esos tarros afuera de las tabernas y tendrán mucha orina gratis. Soy un genio. Se ha robado la idea, pero eso hizo que tuviera mucho dinero. El negocio fue creciendo, su vida mejoró de forma abismal e incluso pudieron mudarse a la mejor casa de toda la ciudad. Eran increíblemente ricos. Lenos, estoy fatigado. Bosteza por mí. Moe le dice que le dieron la idea que lo hizo rico, que ya puede liberarlos. Obesos le agradece a sus amigos y le dice que su contador revisará cómo va y después hablarán sobre su libertad. Luego de eso vemos que su hijo es el terrible Bartus, un chico que hace bromas. Pasamos a la iglesia, le agradecen al señor Júpiter por la cosecha y le mandan un cabrito al cielo. Lo malo es que la familia no ve nada. Apartan los mejores asientos para los senadores. Por lo que le dice que debería convertirse en senador. Aunque él no quiere tener que trabajar, ya tienen suficiente dinero. Pero su esposa quiere más. Así que el día siguiente se fue con el emperador, confiado que sería recibido como senador. El hombre Pipi, un senador. Eso sería un insulto a la dignidad de este lugar. Eso lo dejó muy enojado. Piensa que el emperador es un estúpido, que se cree genial por tener cabello rizado. Que está seguro que su esposa se va a enojar y haría lo que sea para ser senador. En eso llega el hijo adoptado del emperador. Le dice que él es el siguiente al trono. Si le pasara algo malo a su padre, él tendría su puesto y le da un cuchillo. Mata al emperador y te haré senador. Pasamos con el senador. Estaba cantando muy a gusto. En eso ve a Obesos que está en las sombras, por lo que le pide que se largue. Que ese es su vomitario a privado. Y enseguida sale para hacer la chamba. Acabado con el emperador. ¡Ja, ja, ja! ¡La historia gana! Mars comenta que Mayona solo quería que su esposo fuese más ambicioso. Que ya no tuvo la culpa. Nos vamos de regreso a la historia. Como es senador, se ponen a hacer sus cosas de pareja. ¡Ama mi trabajo! Pasamos 10 años más en el futuro. El poder del senador Obesos creció 10 veces más. Al igual que la talla de su toga. Mayor estaba muy feliz. Hacía fiestas para la élite de la ciudad. Obesos continuaba con sus amigos. Como estaba muy feliz, le preguntó. ¿Qué sí que regalo querían de su amo? Ah, la maldita libertad. Carlos agrega que nunca lo liberará. Que es un gigantesco idiota. En esto llega Lissandra. Le dice que Bartigula está fuera de control. ¿Por qué te estás azotando? ¿Por qué te estás azotando? Es todo un villano. Crece rico y mimado. Lo ha convertido en un ser despiadado. Su viejo le dice que no es culpa de él. Que ni siquiera pasa tiempo con su hijo. Que de seguro lo heredó de su madre. Mi hijo es un maníaco, mi hija. No es un hijo. Mis esclavos me odian por alguna razón. Todo va mal para el pobre Avesos. En la noche le dice a su esposa que está agotado. Que tomara un baño de leche tibia y sin adormir. Pero su esposa le dice que está harta del emperador. Que deberían acabar con él. Para así ascender. Incluso le dio un regalo que podría utilizar. Empezamos desde abajo. Y ahora estamos a un escalón de la cima. Es un punto natural para detenerse. Pero ella no quiere detenerse. Quiere estar en la cima. Solo le dice que el poder llega a quien lo toma. O aprovecha para meterse a echar un baño. En leche de burra. El caso es que Monty brinda. Para que el imperio romano dure para siempre. Estaba por tomar algo. Pero amado al catador. Resulta que esa copa tenía veneno. Y quien la hizo fue machona. El emperador ha muerto. Monty se ha ido para el otro mundo. Ya no tienen emperador. La señora le pide a todos que relajen la raja. Que merece un emperador que puedas guiarlos hacia el futuro. Y por eso quiere que ese puesto lo tenga su hijo partícula. Él nació rico. Así que tiene que ser bueno para los negocios. Todo mundo lo quiere. De inmediato se convirtió en el nuevo emperador de Roma. Lo malo es que está re loco. Nadie podía desafiarlo. Por lo que le declaró la guerra al dios del mar. Para demostrar su poder. Aunque muchos de esos guerreros perdieron la vida. Igual dijo que los problemas de Roma. Era por los extranjeros. Por lo que mandó a construir un enorme muro. Para mantenerlos afuera. ¿Quién los necesita? Saqueadores de cartago. Ladrones de acueductos. Finalmente para silenciar a los críticos. Disolvió el senado. Acabó con todos. El joven emperador estaba loco de poder. Una tarde le dijo a todos que Roma estaba en crisis. Todo está saliendo mal. Y entendió que ya no puede seguir siendo su emperador. Cosa que pone feliz a todos. Que ahora soy su dios. O besos grita que se revela. Que su hijo no es un dios. Solo un loco privilegiado. Que deben derrocar a ese demente. Pero desafortunadamente nadie le hace caso. Blasfemia. Atrápenlo rápido. Le grita que por su herejía. Lo sentencia a ser devorado por leones. Aunque viéndolo bien. Necesitarán muchos leones. Todo se pone mal. ¿Por qué estamos aquí? Dijeron que podría traer mis pertenencias. Ahí ve donde escribieron su pacto de libertad. Les dice que no liberarlos. Es lo peor que ha hecho en su vida. Por eso en ese momento. Quedan emancipados. Ya son hombres libres. Aunque atrapados en celda. En eso llega Lisa. Le dice que se apure. Que lo sacará de la ciudad. No. No voy a huir. ¿Por qué no puedes físicamente? Principalmente. Igual porque deben detener a Bartígula. Y salvar a la república. Le pide ayudas a sus amigos. Pero no le hacen caso. Prefieren ir hacia la libertad. Pero aún así no piensa a Arso por vencido. Siempre fue un guerrero. Y sale a pelear. Parece que a Aníbal le falta un elefante. Le enseña el trasero. Todo mundo se burla de él. Eso le enoja tanto. Que dice que con sus propias manos. Lo enviará al cielo. En ese momento se arma una gran batalla entre padre e hijo. Todo por la codicia. Bartígula era rápido. Pero besos mucho más pesado. Todo mundo le pide que acaben con él. Lo malo es que su esposa lo distrae. Aunque de todos modos lo ataca. En ese momento los dos terminaron perdiendo la vida. La codicia los terminó. La ambición sin límites de su esposa hizo mucho mal. Por lo que se fue al cielo con sus propias manos. A partir de ese momento Roma quedó destruida. La moraleja de la historia es clara. Marx se equivoca. Y la ambición es terrible. Lisa le dice que no. Que el mensaje es que la codicia desmedida puede acabar hasta con una nación. Pero de todos modos la familia se pone a pelear. ¿Cuándo aprenderá la humanidad? A no dejar entrar gente estúpida a los museos. Y así se termina esta gran historia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y acá te dejo otro videito para que pases a verlo.